Hola chingus, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os quiero recomendar una película japonesa de comedia romántica muy divertida. ¿Estáis preparados? ¡Pues vamos allá! Los protagonistas de esta historia son la estudiante Nishimori Aoi y el estudiante Kugayama Shusei. Ambos estudian en la misma escuela pero se conocen por casualidad y no de la mejor manera. Aunque no se soportan, no les queda otra que vivir juntos bajo el mismo techo. Con el tiempo acaban enamorándose. Deciden no revelar su amor a sus compañeros de clase, puesto que él es uno de los chicos más populares de la escuela y teme que molesten a su novia por ello. Aoi está muy feliz junto a Shusei, pero anhela poder ir por la calle juntos cogidos de la mano, sin temor a que los vean. De repente, el primo de Shusei, llamado Kugayama Ryon, viaja desde América a Japón y se presenta en su escuela, con una misión muy clara, que su primo Shusei regrese a América con él y estudie en una universidad de allí. Pues cree que así su primo tendrá más oportunidades que no en Japón. Shusei le dice que no quiere ir a América, puesto que tiene novia y no quiere separarse de ella. Ryon, molesto, quiere descubrir a toda costa quién es la chica que frena los sueños de su primo, por lo cual idea un plan para encontrarla. Aoi tratará de esconderse de él, pero acabará siendo descubierta. Cuando Ryon la descubre, no da crédito a lo que ve. La chica no le gusta para su primo y no le cae nada bien. Por si no fuera poco, acabarán viviendo los tres bajo el mismo techo. Con la condición de que si la chica no logra ganarse la simpatía de Ryon, Shusei tendrá que marcharse a América. ¿Pero qué pasará cuando Ryon descubra las cualidades de Aoi? ¿Podrá evitar enamorarse de ella? Si eso ocurre, ¿cómo reaccionará Shusei ante ello? ¿Descubrirán en la escuela el secreto que guardan Aoi y Shusei? Y nada, chingús, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado mi recomendación, no olvidéis suscribiros y darle al like para más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Mátane! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!